A decir verdad, me da un poco miedo de entrar, porque no hay nadie, yo necesito un campanero para entrar, pero no hay nadie, solo yo estoy aquí sola. Mira que gigantesca, que grande, y mucha tristeza que es imposible encontrar la historia verdadera de este edificio, porque los que dicen los ortodoxos no crean nada, ni una palabra. ¿Y qué? ¿Vamos a entrar? Bueno, vamos. Sí, vamos a luchar contra nuestros miedos, y vamos a entrar solitos. Ojalá que no hay serpientes, me da mucho miedo, porque mira, no hay ningún camino. Pero bueno. Amigos, qué momento, qué momento. Vamos. Es la entrada principal, creo que. La puerta, wow. Aquí es un poco frío, y cuando yo hablo, escucho, así como hablo en micrófono. ¡Uh! ¡Wow! ¡Uh, uh, uh! No sé si ustedes pueden escuchar, pero realmente hablo como en micrófono. Tiene este efecto. Tiene este efecto. Tiene este efecto. Tiene este efecto. Sí, cuando yo estoy aquí bajo de la copola esta, cuando hablo, escucho como hablo en el micrófono, este efecto. Ejo, en el ruso se llama Ejo, y escríbeme abajo de este video cómo se llama en español. Vamos a mirar una ventanita por acá. Las ventanas son muy, muy grandes, muy grandes. La película de terror, bueno, nada de terror, espero que no me pase nada. Alguien creo que cuida esta iglesia porque no hay botellas de alcohol, no hay basura. Yo conozco a los rusos, les gusta beber y hacer basura en cada lugar. Así que, pero por acá no hay nada, así que alguien cuida mucho este lugar. Vamos a decir gracias a esta persona. Mira, mira otra copola. Iglesia, iglesia, ¿por qué estás abandonada? Me preguntan mis suscriptores. Amigos, estando aquí dentro de la iglesia, voy a decir otra vez por qué ella está abandonada. Porque todos, casi todos los habitantes de los pueblitos pequeños como este, donde estoy ahora, todos se fueron a vivir a las ciudades. Por eso el edificio tan grande como este no tiene visitantes. Y es la puerta. Si ustedes han visto mi primer video desde esta iglesia, uno de los primeros videos de mi canal. Ustedes ya saben que nos entramos desde esta puerta. Ahora está cerrada. No quiero abrirla porque me da miedo hacer ruido o cambiar algo por dentro. Pero no quiero, así que si te gusta ver cómo se ve cuando entras desde esta puerta, puedes encontrar un video mío desde anterior año y mirar. Les dejo el link de este video abajo para que todos puedan encontrar. Pero esta iglesia era construida, creo que. Mucho antes, ¿qué nos dicen? Es un secreto. El sol. Bueno, creo que ya miramos todo. Otra vez les muestro un poco la copola, la copola de la iglesia. Y vamos a salir y veamos por otro lado porque yo les prometí que hago así como que voy a mostrar todos los alrededores y miramos toda la iglesia. Así que tenemos camino todavía. Mira, es la entrada y nosotros otra vez en la calle. Mira desde esta parte, muy bonito. Sí, el edificio muy interesante. Desde aquí, desde esta iglesia, quiero mostrarles el campo donde estaba grabando en otro día. Mira, mira, mira este que es amarillo. Que es amarillo, que es amarillo, es el mismo campo donde yo estaba grabando mis videos sobre el campo. Regresamos a nuestro camino. Vamos. Bye. El sol ya es muy fuerte, por eso yo cambié un poco mi look. Pero mira, todavía estoy aquí mostrando toda la belleza de este lugar. Bueno, la iglesia, esta iglesia es tan grande que puedes verla en cada parte de este pueblo y otros pueblos creo que también. Sí, es lugar perfecto, en serio, los personajes que construyeron a este edificio creo que encontraron un lugar maravilloso. ¡Gracias! 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 En los edificios antiguos siempre hay una pregunta. Que creo que es la pregunta que tienen muchas personas y voy a decirla. ¿Cuál era necesidad construir un edificio tan grande en una provincia, en un pueblito donde, bueno, en los mejores tiempos tampoco vivían tantas personas? Entonces, este lugar nunca era como ciudad, nunca. Así que alguien decidí construir este edificio y muchísimos otros edificios que tiene Rusia en sus pueblitos. Y con las puertas tan grandes, con las ventanas tan grandes, son demasiado grandes. Parece que, así como la anterior gente, tenían el tamaño más alto. Pero, no sé, en serio, ¿para qué necesita hacer una puerta tan grandísima? ¿Cómo me gustaría saber toda la historia verdadera que nadie oculta a nadie y que nadie nos oculta nada de la historia nuestra? Porque yo creo que cada persona tiene que saber su historia, así que yo tengo mucho interés de regresar a los tiempos antiguos para ver quién y cómo construyó este edificio y para quién. Bueno, mira, ahorita les puedo mostrar toda la iglesia. ¿Qué piensas? Escribe, por favor, abajo de este video. Bueno, amigos, desde este lugar voy a despedirme con ustedes. Muchas gracias por acompañarme. Y, como siempre, no olvides regalarme su like, suscríbete a mi canal, déjate algún comentario y nos vemos muy muy pronto en mis próximos videos. Les mando un besoto gigantesco desde este lugar, desde Rusia, y nos vemos muy muy pronto en mis próximos videos. ¡Chao, chao! Bueno, amigos, vamos a decir chau chau a esta iglesia y este es nuestro camino, donde no hay ningún camino, pero tenemos que regresar. ¡Gracias!